El hallazgo se produjo cerca de las 15.30 horas del sábado tras la denuncia de vecinos del barrio Naranjate de Capiatá sobre el incendio de un vehículo dentro de un predio en construcción. Luego de que fueron sofocadas las llamas, los intervinientes constataron que dentro se encontraba un cuerpo completamente calcinado. Enterían que se encontraba ya el personal policial ahí, se acerca uno de los vecinos entregando al personal policial una billetera en cuyo interior tenía documentos personales de una persona que sería el señor Teodoro Leguizamón. Que también por la placa del vehículo Toyota Allian, lo que se encontraba la parte más visible, a través del sistema informático, del sistema automotor, logramos también corroborar que correspondería al señor Teodoro Leguizamón. Al realizar las averiguaciones sobre los documentos hallados, se constató que Teodoro Leguizamón tenía orden de captura por una denuncia de intento de feminicidio, realizada por su expareja el día anterior. Posterior a todo eso, a través de las averiguaciones, averiguamos con personal de la Comisaría 46 y el abogado Luque si tendría algún domicilio, algo de esta persona. Manifestaron nuestros pares que el día viernes esta persona tuvo un inconveniente con su expareja por supuesto hecho de violencia familiar. Siendo las siete horas aproximadamente, realizaron todo el procedimiento nuestros pares de la Comisaría 46 y el abogado Luque. No recabaron, no dieron toda esa información y el día sábado se habría librado orden de detención por supuesto hecho de violencia familiar contra esta persona. El fiscal del caso, Víctor Villaverde, señaló que en principio se maneja la hipótesis de que se trataría de un suicidio, pero no se descarta que podría tratarse de un homicidio y posterior simulación de autoeliminación, teniendo en cuenta que a metros del lugar se había hallado una escena idéntica el año pasado, con un vehículo incendiado y un cuerpo calcinado. El cuerpo del hombre aún no pudo ser identificado oficialmente, lo que se podría confirmar recién tras la realización de estudios de antropología forense. La autopsia no podrá ser realizada por el estado en el que quedó el cuerpo.